If you play, play the way, well I forgive you once again I'm the... Música Música Buenos días, ¿cómo estamos chicos? ¿Todo bien? Bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy os tengo algo muy especial Os tengo de la marca Elix este Fitway El 1 El 2 Y el 3 Como aquí los veis, un 2 y 3 Tendríamos el Activate El Endure Y el Recover El Activate que es para empezar las carreras o antes Que tiene cafeína y es de 25.000 litros El Endure que sería el que es sobre todo hidratos de carbono a tope Que tiene unos 45 gramos de hidratos de carbono Y el 3 que es el recuperador que es también la proteína Ahora os voy a comentar bien y a explicaros bien todo esto Como veis aquí Fitway Estas son las cajas que vienen Nuevamente te viene esta oferta con estas 3 cajas Pero ahora vamos a ir a comentarlo todo Primero decir que esto La marca cuando yo estoy hablando con ellos En la feria de corredores de la Maratón de Ibiza Lo primero que me comentaron es que Donde destacaban era en el origen natural O sea que sus productos son naturales El azúcar que utilizan es fructosa El malto de estrina O sea estamos hablando de que son productos De lo más natural posible Además como quiere decir la marca Fitway Voy a coger un gel Fitway Fitway significa en inglés canal de alimentación Porque eso es lo que en ellos supone que destacan Porque no es solo un gel Sino que se supone que tiene detrás Pues varios estudios de medicina Y está bastante avalado De hecho la página web lo podéis ver Cuando estuve con ellos hablando Me comentaron Eh nuestro producto funciona de verdad Pruébalo en carrera Y me fui y dije Venga pues lo voy a probar en Ibiza Maratón Y lo cierto es que me fue muy muy bien Mirad aquí os dejo unas imágenes Que lo que veréis en el documental Eh lo veréis un poquito más específico Pero bueno os dejo unas imágenes De como lo cogimos De la bolsa de corredor Y como luego los probamos en carrera Y hoy he tenido la posibilidad de hablar con ellos Y la verdad me han dado la posibilidad De probar sus productos Y que mañana los probaremos directamente en carrera Aunque son cosas que no habría que hacer Yo mañana me arriesgo a probarlo Son eh esta marca que es Elix Pero realmente el producto se llama Fitway Eh el Actívate El 2 de Endurance Y el 3 de Recovering Eh el primer gel De Fitway ¡Qué bien! ¡Ánimo! ¡Vamos con el corazón! ¡Vamos! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser filmándolo ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser filmándolo ahí! ¡Vamos! ¡A la papelera! ¡Hala! ¡Otro 10 así! ¡Vamos! Como habéis visto Estuve Estuve tomando los dos geles Estuve tomando Yo la verdad es que intercalaba el 1 y el 2 Lo cierto es que Pues nuevamente te dice la marca ¿No? Pues eso que el El Activate es pre-carrera Y el Endure es el que está en carrera Pero bueno Yo estuve intercalando el 1, el 2 El 1, el 2 El 1, el 2 Porque se supone que es cada 45 minutos Y te voy a decir que a mí me fue genial Y luego cuando terminé la carrera Me tomé el Recover el 3 Y luego me hinché a comer Y la verdad es que me encuentro genial Pero bueno Vamos a ir a especificarle Luego os cuento un poquito más Mi experiencia personal El primero Vamos a ir con el Activate El Activate Esto lo venden en packs de 10 sobres En la que os he enseñado Que serían estas ¿Eh? Vienen en packs de 10 sobres Estamos hablando Que ese pack vale 14,90 O sea al final nos sale Todos estos productos Al final que nos sale Dos euros más o menos Dos euros y poco Lo que es cada sobro Cada gel O sea lo que viene a ser El valor medio De los gels que hay en el mercado El segundo El Endure Este vale 18,90 Y el Recover Vale 29,90 Siempre hablando de 10 sobres Cada uno Porque las cajas son de 10 sobres Luego hay una oferta Que es 10 sobres 10 sobres 10 sobres El producto completo Lo que sería Ese pack completo Serían 30 sobres Y sale 60 euros Se ha clavado Dos euros por sobre Por gel Perdona Que vienen 10 sobres Que me lío ¿Qué es lo que te dice Esta marca también? Que es Este plan De 1,2,3 Es ideal para cubrir La suplementación Antes, durante Y después del ejercicio Vamos a empezar Vaya bien del todo El 0,1 El Activate Este gel contiene Como aquí lo pone 25 mililitros Este La marca dice Que es para antes O para durante Yo en mi caso Como os he comentado Lo he utilizado Para durante Ya que Este donde destaca Es que tiene Maltoestina y fructosa Pero lo que destaca Ante los demás Es que tiene cafeína Y esta cafeína Que tiene Pues no se ve muy bien Además Como aquí veis Tiene 100 miligramos De cafeína Y estos 25 mililitros Es un buen chute Y te pega ese ¡Bah! ¿Sabes? Cuando te entra ese bajón Pues esto te lo Te lo sube Además el subidón Que te pega es bueno Porque como la azúcar Que estamos utilizando Es fructosa Es la que más te niveliza Y no es la que te pega Estos subidones Que luego Que luego no entra ese bajón Y nos mata De hidratos Tiene simplemente 15 gramos Ya pasaríamos Al siguiente Que sería el 2 El Endur Que este ya es un gel Como podéis ver Es el doble ¿Eh? Por eso 25 y 50 mililitros El doble Pesa lo suyo Luego como veis aquí Pues esta monodosis 50 mililitros Estamos hablando De que Los hidratos que tiene Son unos 45 gramos Además alguno que tiene Tiene también sal y minerales Y Lo algo que no hemos hablado Estos saben a cítrico A mi me recuerda un poco Como a lima O limón El sabor que tienen Estos geles Que son muy importantes Como os he comentado 45 gramos De hidratos de carbono Que esto es una burrada Al final 45 gramos de hidratos de carbono Es una burrada Es lo que te Bueno Es lo que habría que tomar Realmente Y por eso te dicen Cada 45 minutos Por eso yo iba 45 minutos gel con cafeína 45 minutos gel con hidratos de carbono Sin cafeína Entonces iba Esto una hora y media Entonces en total ¿Qué me tomé? Me tomé 4 de estos Y uno de cafeína Que era el quinto gel El último apretón Para llegar allí A la meta Con eso de un minutito Y no apurar demasiado Cuando terminé Pues que me tomé Pues este El 03 El Recover Estos son 54 gramos Esto ya no es un gel Esto es polvo directamente Esto ya es un recovery Esto ya sabéis que Bueno La marca también lo recomienda Pero como todas las marcas 300.000 litros 400.000 litros de agua Si te gusta más espeso O más disuelto Incluso Podrías mezclar con zumo Lo bueno que tiene Esto que tiene Proteína de buena calidad Y además también tiene Queratina Que nos va Genial Normalmente Te recomienda tomarte esto 30 minutos después De llegar a la meta Yo soy partidario De que cuando llegas a meta Si te apetece Te lo tomas Y si no te apetece Pues te espera Hasta que te apetezca un poquito Te recomienda Que este tipo de recovery Te lo tomes A partir de las De cuando has hecho Un ejercicio físico De las 4 horas De intensidad Yo Pues que recomendaría Pues que Siempre al terminar Metas proteína Ya sea en suplementación O sea en En comida ¿Qué más os quería comentar? Vale La maratón A mi me fue este producto Genial Además El 1 es Muy Como muy ligero Es el típico gel Que no notas Pam Que te lo metes Y no notas Y luego notas El bombazo De la cafeína O sea Entra muy bien Muy fácil El 2 Es un gel Mucho más espeso El sabor es Cítrico A mi personalmente Me gustan los gels Un poco espesos Y este Lo que tienes que tener Un poquito cuidado De estos gels Es a la hora de abrirlos ¿Por qué? Porque tienen una apertura Muy buena Pero que pasa Que cuando vamos Corriendo a ritmos Y tal A veces lo queremos abrir Del todo Y la podemos liar Porque si lo abrimos todo Luego nos pringamos enteros Porque pensar que esto Al final Es que es muy grande Es el doble De un gel normal Entonces yo que hacía Lo abría Un poquitín Simplemente Y ya me lo metía Entero A veces En vez de metérmelo Entero Me lo metía En dos veces Hacía fum Fum otra vez Y botellita de agua Este es el que a mi Más me ha gustado Porque Se nota mucho Ese glucógeno O sea Te lo metes No pesa en el estómago Pero notas que te da Esa energía O sea A los 10 15 minutos Notas esa energía A mi me sentó muy bien De hecho Bueno Digamos que el muro Lo pasé Bastante genial Sea por los gels O por otras cosas Y el recovery La verdad es que No le he visto Nada especial Sinceramente Yo me lo he tomado Y he tenido también Un sabor muy bueno Y como digo Pues es un recovery Que está bastante bien Pero donde realmente He notado la diferencia Es en este En el número 2 Porque los hidratos de carbono Realmente te entran Muy muy bien Todo esto lo podéis encontrar En la página de Elix Abajo pondré La Lo que es El enlace Y nada Si hay pruebas Este hiproproducto Decidme que os ha parecido A mi la verdad Sinceramente Me ha parecido Muy bueno Yo como os digo Ellos no me patrocinan Ni nada Simplemente pues Ya sabéis que hay varias marcas Que me van ayudando Y la verdad es que Yo estuve interesado De hecho fui yo a hablarles con ellos Tenía curiosidad Porque además Llama bastante la atención Los gels así En vez de ser Los típicos gels Pues está guay La presentación Y es muy interesante Todo el estudio médico Que tiene detrás Me lo está leyendo La página web Y si os aburrís Lo podéis leer perfectamente Y además Es que me ha funcionado bien Así que yo seguiré Utilizándolos Por ahora Y nada Decidme vuestros comentarios Que os ha parecido Si lo conocíais No lo conocíais O si lo habéis probado Con todo esto Os dejo en paz Un abrazo Y adiós ¡Gracias!